Hoy por la mañana decíamos que hoy es el día del bombero, bomberos de todo el mundo, están de fiesta y se lo merecen, hacen un esfuerzo, muchos han muerto en el cumplimiento de su deber a lo largo de este de su trabajo en todo el planeta y hoy tenemos la visita precisamente de un bombero de aquí de Jojutla que a cual con el cual vamos a platicar precisamente de las actividades que realizan, de lo que hacen, de lo que hoy significa ser bombero. Está con nosotros Cristian Huences Díaz, él es comandante de los bomberos de Jojutla, quien saludo con gusto. Señor comandante, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se la pasan hoy en este día del bombero? Pues estamos contentos, estamos contentos de cumplir otro año más, gracias a Dios no hemos tenido bajas de servicio en nosotros en el departamento de bomberos de Jojutla desde que inició. Estamos muy contentos, realmente felices, verdad, hartito vamos a tener un convivio ahí con las autoridades, una comida, conviviendo con la familia, todo eso. ¿Cuánto tiempo tiene usted de bombero? Vamos a hacer 21 años. ¿21 años de bombero? 21 años, sí. ¡Wow! Iniciamos en 1998 con Antonio Pastrana que municipalizó los bomberos. Sí, antes era de un patronato, ¿no? Estaba a cargo de un patronato. Ahora somos, somos los, ya del municipio, hace 21 años estamos ahí. ¿Fue de los fundadores? De los fundadores municipales fue realmente ya. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como 20. ¿20 años? Como 20 años. ¡Wow! Toda una vida con los bomberos. Sí, una vida. Recordamos aquel primer cuerpo de bomberos que se formó aquí en Jojutla. Sí. ¿Quiénes eran los? Bueno, inició con el comandante... ¿Lara? Lara. ¿Fue él? Y Eduardo Fabián. ¡Oh! Sí, que fueron los que fundaron bomberos. Aquí en la región no había, creo que nada más estaban los del Ingenio, ¿no? Eran Ingenio, sí. Ellos propiamente salieron del Ingenio y se tomaron la decisión de ser bomberos voluntarios, más o menos como en el año del 80, 1980. Claro. Antes era solamente para apagar fuegos, pero hoy sabemos que los bomberos se capacitan en muchas cosas. Sí, tenemos lo que es la dirección de protección civil, como ven las imágenes, tenemos incendios. Incendios. Hace años eran los enjambres los que más servicios teníamos. Ahora no, ahora cuidamos las abejas, tratamos de no matarlas, ¿verdad? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho nuestra forma de trabajar, hemos tenido capacitación con bomberos de Estados Unidos, se han venido a capacitarnos, Comando Norte, McKinsey de Oregon. Entonces, ahí vamos trabajando. Pues sin duda alguna que se ha vuelto una, toda una profesión multidisciplinaria, sabemos también de los rescates que han hecho en los ríos, también hay equipos de buceo, en fin, o sea, cubren una amplia variedad ya de servicios. Sí, somos, damos apoyo a lo que es los municipios vecinos, ¿verdad? Zacatepec, Cuente de Isla, cuando ellos no pueden o les rebasa la situación, nos piden apoyo y con gusto pues lo hacemos, ¿no? Tratamos de ayudar lo más que se pueda. ¿Y cuál es su visión de este trabajo? ¿Qué tanto riesgo tiene? Pues es muy riesgoso, pero como todo le explico que no hemos tenido ninguna pérdida humana de nuestro personal, gracias a Dios en servicio. Gracias a la capacitación. Tenemos capacitación, entonces. Eso ayuda. Eso ayuda mucho, sí. ¿Recuerda alguna anécdota de alguna situación que se haya presentado en Jojutla? Por ejemplo, le tocó la barrotera Fuentes que se incendió. Sí, hemos tenido muchos, ¿no? El terremoto ha cambiado mucho. El terremoto, uy. Sí, nuestra forma de ver la situación, ¿no? Estarnos capacitando constantemente. Tenemos el proyecto de los jóvenes construyendo futuro, que tenemos paramédicos. Tenemos tres ambulancias, ya tenemos tres ambulancias. Hemos tratado de acortar los tiempos de emergencia, ¿no? En lo que son las zonas de Tewistla, Higerol. Tenemos fallas, porque es muy caro el equipo, el mantenimiento y todo. Pero estamos esforzándonos para tratar de ayudar a la población. Ha mencionado algo muy importante, el terremoto, bomberos y protección civil están fusionados aquí en Jojutla. Sí, es muy importante la protección civil. Sí, si se dan cuenta, no tenemos tantos incendios como hace años, porque hacemos la prevención. Hacemos inspecciones en los establecimientos, le pedimos a la gente que nos ayude, ¿verdad? Que se puedan ayudar también ellos en cumpliendo con medidas de seguridad. Realizamos simulacros en las escuelas. Si no hubiésemos hecho tantos simulacros en las escuelas, imagínense que hubiera pasado en el terremoto. Entonces, también es trabajo que no se alcanza a ver, ¿no? Pero estamos trabajando y está funcionando. ¿A usted en lo personal le ha tocado alguna situación que haya puesto en riesgo su vida? Sí, sí. Yo creo que a todos. ¿Recuerdenos alguna? Los rescates, infinidad de cosas, ¿no? Cuando entran los bomberos a trabajar, ¿saben que están en riesgo? Sí, sí saben. ¿Están conscientes todos? Sí, sí, están conscientes todos. La verdad que mis compañeros hacen un esfuerzo... Sobrehumano. Sí, siempre estamos... No se nota porque realmente es difícil, ¿no? Cubrir un área tan grande como es Cojutla, los poblados. Pero tratamos de acotar esos tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, capacitar al personal, a la gente, ¿sí? Cómo activar el servicio de emergencia. Porque muchas de las veces, yo les digo en las capacitaciones, ¿no? No saben activar la gente los sistemas de emergencia, ¿no? Entonces, es un trabajo difícil, muy difícil. Deja uno a la familia, ¿sí? Mucho tiempo. Pero estamos ahí contentos. ¿Cuántos bomberos hay aquí en Cojutla? Tenemos alrededor de 30. ¿30 elementos? ¿En cuántos turnos? En dos turnos de 24 por 24. Y tenemos los jóvenes construidos en futuro, que son alrededor de 20, un poquito más. Aunque ellos realizan tareas menores, ¿no? Tareas menores y los estamos capacitando. Ah, también. Porque son las nuevas generaciones. Oh, qué bien. Estamos echándole muchas ganas en eso, porque ahora sí que son los jóvenes, ¿no? Y son los que nos van a sustituir. Pues sí, ya 21 años ya, de seguro se ha de querer jubilar. No, todavía no. Todavía no. Pero ahí vamos. ¿Cuántos cuerpos de bomberos tenemos aquí en la región? Porque también ya han crecido, ¿no? No, ha crecido en sentido de protección civil. Ah. Pero cuerpos de bomberos en la zona sur, nada más está Cojutla. ¿Nada más? Sí. Entonces vemos que hay uno en Zacatepec. No es como tal. Como bomberos tal vez no. No. Son este. ¿Protección civil? Hay unos que otros elementos que sí han sido bomberos, pero no realmente es un cuerpo de bomberos, sino es una protección civil. Entonces por eso nos piden ayuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bombero y un participante del cuerpo o del equipo de protección civil? Casi va unido, pero me refiero que en cuestiones de equipo, nosotros somos los que tenemos un poquitito más de equipo en la zona sur, entonces a ellos cuando es una emergencia grande les rebasa y nos piden apoyo, ¿no? Entonces tenemos más experiencia realmente, pues a lo mejor por eso, ¿no? Sí, y hoy estará de acuerdo, comandante, que hay que tener conciencia de la importancia de la existencia de los cuerpos de bomberos, no solamente en Cojutla, en todo el estado, en todo el país. Claro. Y también tener conciencia de que hay que tenerlos bien equipados. Desafortunadamente, como lo ha dicho, los equipos son costosos, ¿no? Sí, muy claro. Los trajes de bomberos, pues son especiales, las botas, todo eso, y bueno, no hay recursos suficientes para equiparlos. Por lo tanto, también deberíamos hacer un llamado a la sociedad a aportar cuando se pueda, ¿no? Bueno, nuestro presidente ha estado trabajando cerca de nuestra dirección, esperemos que vengan cosas mejores, siempre es difícil tratar de evadir responsabilidades y que la población la tome, ¿no? No, 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 es una invitación, es una invitación. Sí, tratamos de cuidar lo que tenemos y el presidente nos está apoyando poco a poco, el hecho es de que, pues dos ambulancias que nos proporcionó para la comunidad y le digo, es muy caro, los presupuestos no... Sí, pues las mangueras, los trajes, picos, palas, las tenazas esas enormes, en fin, tantas cosas que hay que tener. Sí, muchísimas cosas. Muy bien, pues le agradecemos, comandante, su visita para conocer un poquito más de lo que hacen los bomberos aquí en Jojutla, ya sabe usted, hoy es el Día del Bombero, así es que felicidades a todo el cuerpo de bomberos, ojalá que hoy todos puedan participar, hoy puedan disfrutar por unos momentos y que no haya ningún incidente, ¿verdad? Claro que sí, esperemos que... Para que no salgan corriendo. Que esté todo tranquilo. Y también otra cosa muy importante, el tema de hoy, y me parece que debiera ser de siempre la prevención, ¿no? La prevención, sí. Siempre prevenir para evitar incendios, para evitar que alguien se caiga al río sin saber nadar, que no haya cortocircuitos, o sea, una gran cantidad de cosas que nos pueden pasar. Sí, sí, claro, es prevenir, es básicamente nuestra función como protección civil y de la... de bomberos, atender las emergencias, ¿verdad? Muy bien, pues gracias a Cristian Huences Díaz, comandante de bomberos de Jojutla, y pues muchas felicidades, lleve la felicitación también a sus compañeros. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Gracias.